Cuidado, eh No es para nada más daño No es más daño para nada A ver si lo puedo matar aquí Joder, me ha saltado una T Vale, buen Buena kill, buena kill, buena kill Mal matchup A ver, no es el mejor matchup del mundo Pero bueno, mejor ir contra Belona Mejor ir contra Belona es Belona con Fropa, un de primero además El Shilem le tocó al Toti, menudo muerto Picha, es mortífero lo del Shilem, tío Te lo prometo Pero viver Un barril de plutonio andante Eso mismo Eso mismo, sí Bueno No sé cómo de complicado se le va a ganar a esto Un late Es que cómo coño voy a ganarle una base de ataque speed, tío Supongo que le puedo crear presión ahora Pero Vamos a pillar esto A ver, Berserker Vamos a ir a la midcamps 800 de pasta más o menos Hasta mal Pull Jotun ya Supongo que el tío buscará Ultearme ya Vamos a ir safe No quiero morir Voy a caer un poquillo A ver si lo puedo matar con la ulti Me ha zumbado, tío Que no sé hasta qué punto puedo pokear con esta build de ataque speed, tío Es que no voy a servir para nada, lo que Qué malos machas me están saliendo Contra Hera, contra Bastet, contra Belona Es complicado, ¿eh? Es complicado que me toquen peores matchups Es complicado de cojones Voy a intentar ganar este Y si no, pues sí Al menos Espero que por lo menos salga una partida interesante Porque no quiero jugarlo más Es mortal, tío Oye Hay buenos A ver Sí, a ver Si no juegas ataque speed Está claro que podría ganar muchos matchups Pero Si hay buenos Hombre, alguno habrá, ¿no? Contra Morrigan seguramente Contra Morrigan seguramente Oh, me ha dado Vale, bien Buena kill A ver si podemos crear un poquito de presión aquí Oh, mierda No he pillado la Joder No he pillado la mierda esa, tío A ver si Pokémon viene aquí A ver, no está mal No está mal, no está mal, no está mal A ver si el problema es el play Y no el matchup No No creo que ese sea el problema La verdad que un toza ataque speed Chungo, la verdad Chungueta Chungueta Ay Joder, ¿por qué no se ha puesto la pantalla? Voy a hacerme el ciclopean Vale, bueno Buen poke a la torre y demás Un tío no va a blinquear ni nada Para haber deseado, ¿no? Bueno No está mal Seguimos pokeando un poquillo torre Joder Pensaba que el tío iba a cancelar Bueno, bien Tiramos torre Vamos a hacer ciclopean al 2 Y a ver si puedo Ay, mierda No he tirado esto A ver si puedo llevarme ese red Es que no quito mal, tío Pero Ataque speed Es una peste bugónica increíble ¿Cuánto queda esto? ¿Me da tiempo? Esto es real, tío Vale, buen poke A ver si me puedo llevar esto No creo que lo puedo matar aquí Vamos a pushar tranquilo Y ya Ahora tenemos red No sé si me podría hacer el fire Sin morir Supongo que no Supongo que no Pero bueno Le saco dos cash Casi Esto supongo que es un brawler A ver si lo puedo matar ahora Con el red La ulti Ciclopean y demás Creo que me va a matar A mí antes No sé por qué me da esa sensación Joder, tío Mira que me he tirado Joder Mira que me he... Y yo Digo, me estará siguiendo for sure Para meterme con el blink No sé qué Los cojones Bueno, full brawlers Se me está yendo el red Vamos a pillar esto Tiene que ser que él la cague O algo No sé si lo puedo matar ahora Con esta build de mierda Bueno, está en midcamps A ver si va a aprovechar Estos 10 segundillos de red Ha desaparecido Yo diría que ganase cuanto antes Gio Gracias No se me... Estaba intentando llevar La partida a late game La verdad La verdad que estaba intentando Llevar el game a late game Pero bueno Vamos a intentar ganar cuanto antes Lo del Zilu Que si es algún tipo de broma Ha sido un razonamiento largo Ya, me he dado cuenta Tío Me he dado cuenta Me he dado cuenta A mí no se me ha ocurrido La verdad Por eso digo Que estaba intentando Llevar el game a mal late Pero bueno Bueno Siguiente red Por favor Mira como está jugando este tío Veamos esto Supongo que habrá Backeado No sé si me puedo hacer El file La verdad Va a ser que no Yo creo que ahora mismo No se espera el daño Que le hago con los básicos Tío De verdad Tío Se me ha ido la puta pantalla Tío Me voy a crear presión aquí Vaya Y no tengo nada Va base Algún ítem que me No Cojones me va a dar Tengo cero ítem de MP5 Cero Cero ítems Joder Que locura tío Lo que vais a perder Porque me han ido los básicos De cine La verdad es que sí Es Raver La verdad es que Es cine De cine antiguo A ver Nice yuk Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Que el tío se confíe Necesito que se confíe Lo malo es que Me quedan 40 segundos de fire Bueno De último ítem Me puedo hacer Me puedo hacer Un ítem de daño Más que nada Porque ya tengo 2,5 Hasta que pierde Tengo 2,4 Pero Si me baja un poquillo La vida Tengo 2,5 Así que A ver si puedo Matarlo aquí Al tío Le gano Le gano Le gano Le gano Le gano Por favor Dime que sí Por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí Sí, 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 por favor Sí, 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 sí Por favor, por favor, por favor Llego a irme de ese titán sin haber ganado la partida y me da algo Te lo prometo, te lo prometo Se me va la cabeza, se me va el coco, si no vano Te lo prometo, te lo prometo